Esta clase es aburrida. Tengo mucha hambre. Oye, eso sí que es comedia. Madison, atención. Intento ser gracioso. He trabajado en algo para estos casos. ¡Oh, hola, señor! Gran lección. ¿Qué es esto? ¡Es genial! ¿Dónde estuvo toda mi vida? ¡Te ves ridícula! Odio esta clase. Ese color te queda. ¡Me encanta! ¡Dibujar es divertido! ¡Muy bonito, cielo! Este esmalte es precioso. No necesito esto. ¡Au! No te preocupes, cielo. Los lápices son sabrosos. Oye, cariño. Cuidado con lo que haces. ¡Adiós! ¡Detente, cielo! Lo siento, mamá. Así me gusta. ¡Qué bonito! ¡Eso se ve delicioso! ¿Qué tal una mordida? ¿Qué? ¿Qué te dije? Eres aburrida. No me importa. No lo hagas. Solo una probadita. ¡Espera! No de nuevo. ¡Basta! Deja de hacer eso. ¿Me oyes? Mami quiere pintarse las uñas. ¡Se acabó! ¡Desafío aceptado! ¡Mira lo que tengo! No te atreverías. No, pero haré que se vea mejor. Llena un envase con agua y agrégale esmalte. Rocía el esmalte sobre el agua. Agrega diferentes colores. Sé tan creativo como quieras. Una vez termines, toma un lápiz y húndelo en el envase. Sumerge el lápiz para llenarlo de esmalte. Sácalo del agua. Quedará con un efecto marmoleado. Aquí tienes, cariño. Guau, son muy bonitos. ¿Puedo usarlos? Me gusta este. Gracias, mamá. No hay problema. Creo que esto se ve bien. No te atrevas. No lo hagas. Bueno, estuvo cerca. Buena niña. Ya terminé con este lápiz. Oh, este es bonito. Eres tan adorable. Es un encanto. Hola, Luna. Te ves bien. Esto es tan incómodo. Es tan molesto. Suficiente. Es lo mismo todos los días con ustedes dos. Vaya, cálmate. Tengo una idea. Sé cómo hablar con Kevin si molestara a Cherry. Primero cubriré mi cuaderno con cinta. Debería ser suficiente. Luego cortaré un cuadrado de esta esponja. Justo así. A continuación aplicaré un poco de pegamento a la esponja. No necesito demasiado. Y pegaré la esponja a este bolígrafo. Ahora escribiré un mensaje para Kevin. Listo. Oye, pásale esto a Kevin. Esto es para ti. Tómalo. Increíble. Será mejor que responda. ¿Cómo es esto mejor? Le diré a la maestra, señorita. Tomaré eso. Mejor borro el mensaje. No puedo esperar hasta esta noche. Dame eso. Señorita, mire esto. Sí, Sherin. Está pasándose notas. Mire. Pero estaba allí. No me hagas perder el tiempo, Sherin. Había una nota. Yo la vi. ¡Oh, no! ¡Mi prueba! Voy a reprobar. ¡No! Te veo esta noche. No puedo esperar. ¿Qué debería comer primero? Oh, se ven bien. Huelen delicioso. ¡Más! ¡Ups! Esto es increíble. ¡Por fin en casa! ¿Y mis llaves? Ok. Wendy está en casa. ¡Woohoo! ¿Por qué tarda tanto? ¿Wendy? ¿Hola? ¡Oh, sí! ¡Vaya! ¡Uf! ¡Mi cabeza! ¡Eso dolió! ¿Qué es ese ruido? ¡Déjame entrar! ¡Wendy! ¡Ay, no! ¡Qué desastre! Mamá se va a enojar. ¡Debo limpiar! ¿Ah? ¿Dónde está el trapeador? ¿Qué voy a hacer? ¡Ya sé! ¡Usaré mis calcetines! Los deslizo por aquí. Y lo mismo al otro lado. ¡Es un trapeador de bricolaje! ¡Soy una genio! ¡Ahora a limpiar! ¡Guau! ¡Fue una gran idea! ¡Hola, mami! ¡Pasa! ¿Qué tal tu día? Hmm. ¿Qué está pasando? ¡Siéntate! Estuvo cerca. ¿Está limpio? De hecho, muy limpio. Espera. ¿Qué es eso? ¡Nada! Estoy sentada en algo. Es una bolsa vacía de papas. ¿Cómo llegó eso ahí? ¡Adiós! ¡Regresa aquí! Mi unicornio. ¡Es tan lindo! Pero le falta color. Dejé mis polígrafos aquí. ¡Oh! Eso no es bueno. Hay tinta en todas partes. No puedo dibujar así. ¡Mamá! ¿Qué pasa, cariño? ¡Mira esto! ¡Ah, cariño! No pasa nada. Mami sabe qué hacer. Primero limpiamos esto. No más manos sucias. Ahora tu bolso. ¡No funciona! Espera. Conseguiremos otro. Vamos a ver. ¡Wow! Las mochilas son caras. Tranquila. Mami verá su dinero. Era muy bueno para ser cierto. Odio ver a mi niña triste. Espera un minuto. Sé cómo arreglarlo. Eso servirá. Para ocultar tinta, usa fieltro de color. Córtalo en partes de unicornio. Pon pegamento y cubre el fieltro. Pega la pieza al bolso. Hazlo en cada parte para el unicornio. Cubre la mancha de tinta. No olvido los ojos y las hermosas pestañas. Sí que es mágico. Hola, cariño. ¿Estás bien? Al menos quite la tinta de mis manos. Bueno, mami hizo esto. ¡Wow! ¡Un bolso de unicornio! ¡Lo amo! ¡Gracias, mamá! Seguro, querida. ¡Es perfecto! Me encanta el día del examen. Espero que mis alumnos estén preparados. ¡Oh, Dios mío! ¡Nada de esto tiene sentido! ¡Señorita, señorita! Tengo una pregunta. ¡Necesito ayuda! Por favor, lee la nota en la pizarra, Julie. Se acabó el tiempo de las preguntas. La prueba está a punto de comenzar. ¡Oh, papi! Lo siento. Solo estaba practicando. Por supuesto, lo que digas. Oye, estoy aquí para el examen o lo que sea. ¡Qué molesto es esto! No puedo creer que tenga que estar aquí. Parece que ya lo tiene todo. Quizás deslice mi escritorio un poco más cerca. ¡Señorita, señorita! ¡Está moviendo su escritorio muy cerca! ¡Bien! Es hora de comenzar la prueba. ¡En marcha! Bueno, puedo hacer esto. Solo tengo que responder las preguntas. Voy a estirar antes de empezar. ¡Ah! Menos mal que empaqué esta hoja de trucos. ¡Mmm! ¿Qué crees que estás haciendo? Es lo que pensaba una hoja de trucos. ¡Dame eso! Ahora vuelve al trabajo y termina la prueba. De acuerdo. Bueno, no es que ese fuera mi único plan. Ni siquiera lo pienses. Tomaré eso. Vamos. Es como una maestra ninja. Es genial, sin embargo. Muy bien. ¿Qué rayos voy a hacer ahora? Bien, tal vez abra mi bolsa de lápices. Gracias a Dios puse una última hoja. Oye, ¿qué tienes ahí? ¡Otra hoja de trucos! ¡Dame eso a mí! ¡Toma, toma tus lápices! ¡Mmm! Mi bolígrafo. Tal vez podría hacer algo con eso. Sí, creo que podría funcionar. Primero tendré que calentar una cuchilla con la llama de una vela. ¡Aquí vamos! ¡Está caliente! Ahora usaré la cuchilla en el bolígrafo. También necesitaré dos palillos y una banda elástica. Necesito envolver la banda elástica alrededor de estos palillos. Ok, ahora puedo simplemente deslizar la hoja de trucos a través de un agujero que hice. ¡Perfecto! Sí, hubiera sido genial hacerlo. ¡Oh! Bien, la prueba. Mejor me pongo a trabajar. Sí, estoy equilibrando este reloj en mi brazo. ¡Vaya! El tiempo acabó. Lápices abajo, por favor. Me encantan los días de prueba. ¡Hurra! Respondí el examen. Espera, ¿ya se acabó el tiempo? No hice nada. Espera, ¿teníamos un examen? Psss. ¿Y la chica siniestra? Tengo lo que buscan. Mate, inglés, opción múltiple. ¡Me interesa! Paga primero. Obvio, espera lo que tengo. Esto bastará. Toma, de moda y con las respuestas. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Gracias! Fue un placer. Hola, ¿me ayudas? Con tu estilo, no hago milagros. ¡Qué emocionante! El mejor borrador de todos. ¡Es genial! Debo comprarle. ¿Tengo algún dulce? Esto no ayuda mucho. Disculpa, ¿qué me das por esto? ¡Qué graciosa! ¡Lárgate! ¡Ninja fuera! Solo camina. Genial, ¿qué haré? Espera, tengo una idea. Lo intentaré. Funda en la pantalla. Y veo las respuestas. Estoy lista. Sin trampas. No en mi clase. Mejor escondo esto. ¿Escaneando trampas? Esto no es bueno. Lo sabía. Trampa. En tu borrador. Me das asco. Siempre hago esto. ¿Y qué pasa aquí? Nadie puede vencer a mi escáner. ¿Ocultas papel en tu sombrero? Oh, atrapada. Va bien hasta ahora. Ahí viene la maestra. Encontraré trampas. Por favor, no hagas pip. Debe estar roto. Sin trampas, señorita. Qué buena chica. Por poco. Solo engrafo esto y termino mi tarea. Esto es divertido. ¿Ah? Debió atascarse. ¡Wow! ¡No! Eso podría ser un problema. Eso es. Todo listo. Ya puedo relajarme. ¡Ah! ¡Estúpidas grapas! Eso va a ser doloroso. ¡Oh, no! Escena del crimen. Quieta, ¿ok? Sin presión. ¡Sale aquí! ¡David! ¡La, la, la! ¡Oh, sí! ¡David! Es una buena taza de café. Espero que funcione. ¿De dónde vino eso? Hay un mensaje. ¿SOS? Me pregunto qué pasó. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Grafas? Vamos, funda de airpods. A recoger las grapas. Justo así. Creo que las tengo todas. ¡Gracias! Increíble, ¿cierto? Eso. Pero tengo un poco de hambre. Hasta me ruge el estómago. ¡Oye! ¡Oye! ¡Mira esto! ¡Mi hambre aparece en tu visión! Lo siento. ¡Espera! Creo que tengo la solución. ¡Tarán! ¡Chocolate oculto en mi manga! ¡Vaya, mi héroe! ¡Wow! Parece que ahora yo estoy viendo algo. Somos nosotros comiendo el chocolate. ¡Oh, no! ¡Nos atrapará! ¡Y nos transformará! ¡No quiero ser una ardilla! ¡No soy buena trepando árboles! ¡Tenemos que pensar algo! ¡Estoy muriendo de hambre! ¡Mmm! Me pregunto si podremos... ¡Oye! ¡Mira esta idea! ¡Y ahora un poco de magia! ¡Perfecto! ¡Está detrás del teléfono! ¡Miren todo ese chocolate delicioso! ¡Comeré un poco ahora mismo! ¡Oh, sí! ¡Es tan delicioso! ¡Oigan! ¿Qué están haciendo? ¡Ustedes están comiendo! ¡No, señor! ¡Es solo mi celular con su funda! ¡Bueno! ¡Regresen a sus visiones! ¡No puedo creerlo! ¡Funcionó! ¡Comamos otro poco! ¡Estoy tan emocionada por la clase de arte! ¡Bien clase! ¡Hoy quiero que dibujen un gato! ¡Miren su linda cara! ¡Empiecen! ¡Oh, esto es complicado! ¡Ahí está su cola! ¡Vaya! ¡Esto es malo! ¡Terminé! ¡Estaba un poco apurada! ¡Así que no es mi mejor resultado! ¡¿Qué? ¡Increíble! ¡Este es el peor día! ¡Dame eso! ¡Oh! ¡Pero lo vales! ¡Mmm! ¡Tengo una idea! ¡Esto podría funcionar! ¡Si envuelvo la banda elástica alrededor de los lápices y hago lo mismo en el otro extremo! ¡Puedo copiar el gato de mi cuaderno! ¡Está funcionando! ¡Mientras siga las líneas será una copia perfecta! ¡Wow! ¡Eso se ve tan bien! ¡Es perfecto! ¡Estoy impresionada, Sherry! ¡Gracias! ¡Tengo talento! ¿Una B? ¡Maravilloso como siempre, Luna! ¡Amas! ¡Sigue con tu buen trabajo! ¡Gracias! ¡Oh no! ¡Todavía está imprimiendo! ¡Shh! ¡Basta! ¿Qué? ¡Nada que ver aquí! ¡Odio la clase de arte! ¡Ay! ¡Estoy tan aburrida! ¡Shh! ¡Intento escuchar! ¡Es tan interesante! ¡Listo! ¡Mis notas hechas! ¡Eres una nerd! ¡No entiendo nada de esto! ¿Quién puede responder? ¿Jennifer? ¡No, gracias! ¿Wendy? ¡Ah, claro! ¡Gracias! ¡Es mi oportunidad! ¡Oh! ¡No sabía eso! ¡Espera! ¡Ay no! ¡Qué desastre! ¡Rayé el cuaderno de Wendy! ¡Sabrá que copié su trabajo! ¡A menos que pueda ocultarlo! ¡Copio el trabajo en la parte de atrás del cuaderno! ¡Nunca lo sabrá! ¿Qué hace ahora? ¡Porque no está haciendo la tarea! ¡Una cosa más por hacer! ¡Debo dibujar el círculo! ¡Ay! ¡Debí estudiar más en clase de arte! ¿Qué está pasando? ¿Ella está... estudiando? ¡El contorno de la cinta! ¡Esto me dará el círculo perfecto! ¡O tal vez no! ¡Descuida! ¡Sigue así, Wendy! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Usaré esta moneda! ¿Despacio? ¿Por qué es tan difícil? ¡Es solo un círculo! ¿Qué más puedo usar? Hmm... ¿Estas tijeras? ¿Podría funcionar? Voy a intentarlo Pongo las tijeras en la mesa Aplico pegamento a uno de los mangos Ahora pegaré un lápiz Se ve seguro Y ya puedo dibujar el círculo Las tijeras actúan como un compás Solo debo darle vueltas ¡Lo hice! ¡Por fin! ¡Gracias! ¡Gran trabajo, Wendy! Jennifer ¿Por qué molestarse? ¡Fue divertido! Espero que no se dé cuenta Espera ¿Qué es esto? ¡Ay no! ¡Lo descubrió! ¡Hay polvo en mi cuaderno! ¡Qué bueno que tengo este compás! ¿Es una broma? Pero... Oh bueno Sabía que odiaba esta clase Esto es complicado Debería haber estudiado ¡Madison! ¡Madison! ¡Hola! ¡Hola, David! ¡Dios mío! ¡Está pasando! Son para ti ¡Eres tan romántico! Ya quiero pasar el resto de nuestras vidas juntos ¡Estoy tan feliz! ¡Hola, campeón! ¡Oh, tiene mi bigote! ¡Cuchicú! ¡La vida es perfecta! Oye, yuju ¿Estás ahí? ¿Me das un bolígrafo? ¡Oh, claro! ¡Toma! ¡Espera! ¡No puedo darle un bolígrafo masticado! ¡Déjame encontrar otro! ¡Wow! Debería dejar de morder los bolígrafos ¡Hola, David! ¡Hola, Emma! ¡Puedes tomar uno mío! ¡Solo espera! ¡No puedo creerlo! ¿Qué está haciendo Emma? ¡Debo ser rápida! ¿Se ve bien? ¡No tardaré! ¡Debo tener un bolígrafo por aquí! ¿Eso es todo? ¡Oh, tal vez podría usar este esmalte de uñas! ¡Podría funcionar! Desmonto el bolígrafo Ahora corto la punta Pondré pegamento al extremo de la punta Ahora el esmalte Pongo la punta en la botella y la rodeo con pegamento Dejo reposar y coloco la parte superior ¡Eso es! Ahora es un bolígrafo brillante ¡Uy, se ve elegante! Pongo la tapa de la botella Es mejor que un bolígrafo aburrido ¡Aquí tienes! ¡Oh, Dios mío! ¡Nos tocamos! Ahora puedo trabajar ¡Es el mejor día de todos! ¡Qué buen bolígrafo! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Eres tan bonito! Ah, digo, tu escritura Escribe es muy bonito Estoy aburrida ¡Hola! ¡Bonjour! Quiero que dibujes esto ¿Esa estatua? Sí, exprésate De acuerdo No hay problema Puedo hacerlo A dibujar La boca es horrible No está terminada No, hazlo otra vez Todos son críticos Borraré esta parte Intentémoslo otra vez Creo que está muy bien Pertenece a una galería Oiga, espacio personal No me gusta De acuerdo Creí que el arte era subjetivo Esta vez lo haré bien Mucho mejor, ¿eh? Ah, ¿y ahora qué? Comienza de nuevo Tiene que ser una broma ¡Mi borrador! No puedo usar esto Oh, ya sé ¿Qué quieres hacer? Debe haber algo por aquí Es decir Esto es para limpiar, ¿cierto? Apuesto a que hace cosquillas ¡Vamos! ¿De dónde salió esto? No hay caso Bien, esto tiene que funcionar Al menos es creativa ¡Wow! Nunca había visto algo así Muy bien, aquí voy Otra vez ¿Qué tal se ve? Debo mirarlo de cerca Con gusto Oh, ya veo Ajá Ahora debo ver la estatua Interesante Estoy tan nerviosa Supongo que debo darle una calificación Esto es tan difícil No puedo creer que esté haciendo esto ¡Ah, más! ¡Es maravilloso! Como pueden ver Los colores de esta pintura Son simplemente divinos Evocan las noches de verano Y el sentimiento de tentación Bien, ¿están listas para empezar? Hagámoslo No se preocupen Estoy bien El arte puede ser peligroso Es todo Ahora trabajar en sus propios lienzos Estaré aquí si tienen alguna pregunta O necesitan algún consejo Estoy lista para hacer mi propio arte Excelente Realmente siento estos colores Colores Dame colores Más estos colores Y estos también Sí, de eso estoy hablando Muy bien Sí, esa es la pasión que me gusta ver en mi clase Parece que me ha quedado sin tinta en este Voy a tomar otro ¿Dónde están los marcadores? Los tomó todos Ahora qué rayos voy a hacer Algo más de esto por aquí Sí, exquisito Esto es ridículo ¿Cómo se supone que voy a trabajar sin ningún material? Espera un segundo Creo que tengo una idea Aquí voy Me encantan estos pequeños libros para colorear Solo tengo que colarme aquí Tengo que tomarlos Me pareció oír algo ¿A dónde fueron parar a mis hisopos? ¿Me pican los oídos? ¡Oh no! ¡Oh no! Espera, cálmate Todo estará bien Tengo mis suministros Estoy bien Bueno, la primera etapa de mi plan fue un éxito Ahora trabajar Voy a envolver este hisopo de algodón con este papel de seda Voy a cubrirlo todo Y ahora es el momento de un poco de cinta Realmente me encanta Es tan bonita Ahora solo envuelvo esto alrededor del hisopo ¡Se ve genial! Sumergiré el extremo del hisopo en la tienda Haré una pequeña prueba ¡Salvé mi proyecto de arte! ¿Y por qué hacer solo uno cuando puedo hacer un arco iris? Bien, de vuelta al trabajo Bien, obra de arte Te extrañé Pero estoy de vuelta con más color ¡Jeje! Soy la mejor artista de todos los tiempos ¡Listo! Creo que esta podría ser mi obra maestra Muy bien, clase Veamos tu trabajo de hoy Aquí está el mío ¡Me encanta! La mía es una expresión del pavor que se siente en una escalera oscura Ok Déjame echar un vistazo Bien Veo uso de azul y reflejos de naranja aquí Ok Tienes una colección de trazos ¿O qué es esto? ¿De dónde sacaste estos pequeños marcadores? ¡Excelente! Los amo Muy bien Buen trabajo, querida Voy a tomar prestado esto Si no te importa Vaya Bien la entrada de mi diario en la que estaba trabajando ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Qué estaba haciendo? ¡Luna! ¡No hagas eso! ¡Hola! Ok Ven a verme Debo hacer tarea, ¿ok? Ok Voy a dibujar Está bien ¡Guau! ¡Qué bonito! Es una casa Casi termino Yo también Mira, Luna ¿Qué haces? ¡Oh, oh! ¡No fui yo! Está en todos mis libros Perdón Aunque es bonito ¡Se arruinó! ¡Míralo! ¿Qué voy a hacer? Espera Esta tinta ayudará Vamos a cubrir una obra de arte Pon papel sobre el cuaderno Usa un bolígrafo para crear patrones Usa diferentes colores para un efecto vibrante Queda bien, pero no acabo Toma una bolsa de plástico Y vierte la tinta Evita derramar Ahora, sella la bolsa y ponla sobre el cuaderno Luego, extiende la tinta Toma fieltro y recorta un borde para el cuaderno Pégalo al cuaderno y diviértete Es una buena forma de pasar el rato ¡Qué gran idea! No haré nada ¡Lo prometo! Oye, está bien Mira ¿Es para mí? Sí, claro ¡Oh! ¡Es divertido! ¡Mira esto! ¡Hago formas bonitas! ¡Gracias, Luna! ¡Oh, solo míralo! ¡Es tan lindo! ¡Uh! Tomaré eso ¡Oye! ¡Dámela! ¡Nunca! ¡Es mía! ¡Suéltala! ¡Oh, oh! ¡Mira lo que hiciste! ¡Siempre arruinas todo! ¡Lo siento mucho! ¡Lo digo en serio! ¡Tal vez pueda arreglarlo! ¡Pero con este cuaderno! ¡Oye, Jennifer! ¡Mira esto! ¡Puedo convertirlo en algo lindo! Comienzo respondiendo a los problemas ¡Es bastante fácil! ¡Bien! ¿Es todo? ¡No! ¿Qué? Haré algunos cambios en las respuestas Convierto los números en letras Y teletreo una carta de amor ¡Está terminado! ¿Qué piensas? ¡Te amo! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Fue una tonta broma! ¿Mejores amigas? ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Entren allí! Creo que tengo demasiadas cosas en mi casillero ¡Por favor, cierra! ¡Oh, casi! ¡Por fin! ¡Uf! Pensé que nunca... ¡Ah! ¡Tengo sueño! ¡Oh! ¡El casillero de Cheryl está abierto! ¡Eso es raro! ¡Cheril, ¿estás bien? ¡Despierta! ¡No quiero ir a la escuela, mami! Hmm... Debería ayudarla ¿Pero cómo? Creo que esta bolsa podría ser útil Y este imán Esto podría funcionar Pondré la bolsa en el casillero Y la mantendré en su lugar con un imán Haré lo mismo en el otro lado Debería ser suficiente Y luego llenaré las bolsas con todas las cosas de Cheryl Esto ayudará a organizar el casillero ¡Wow! ¡Sí que tiene un montón de cosas! ¡Qué diferencia! ¡Yu-hu! ¿Eres... ¿Eres un ángel? ¡Oh! Solo eres tú, Luna Ordené tu casillera por ti Ahora puedo ver las cosas que tengo ¡Wow! ¡Está tan ordenado! ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Eres la mejor! ¡De nada! ¿Puedes soltarme? ¡Me estás aplastando! ¡Ningún problema, amiga! Será mejor que tome mis libros para la clase ¡Ups! ¡Hazte cuenta que no viste eso! ¡Alto ahí! Déjame revisar tu libro ¡Ajá! Sabes que no se permite comida en la clase de magia ¡Hasta tenemos letreros! ¡Deshazte de eso inmediatamente! Veamos qué escondes ¡Oh, no! ¡Mis bocadillos! ¡Ingenuo! ¡No puedes esconderte de la magia! ¿Quieres que te transforme en una lagartija, eh? Mmm... No, el profesor está de mal humor Pero no quiero deshacerme de mis dulces ¡Esperen! ¡Ya sé! ¡Mi sombrero! Necesitaré cinta doble cara La pegaré dentro del sombrero Llegó el momento de los dulces ¿Puedo pegar los cuatro aquí? ¿Pero por qué detenerme? ¡Alto ahí! ¡No tendrás comida o sí! ¿Qué tienes debajo de ese sombrero? ¡Vamos a averiguarlo! ¡Ah! No veo nada raro Espero que no revise por dentro Parece que todo está en orden Estudiantes, creen que son más listos que yo ¡Nadie está mirando! ¡Es mi oportunidad! ¡Hora de un dulce! ¡Es tan delicioso! ¡Justo lo que necesitaba! Oigan, ¿cómo entro con esos chocolates? ¡No es justo! ¡Suscríbete al canal!